Sí, evidentemente hay que estar todo lo que se pueda, la gente aprovecha que no trabaja y sale por ahí a buscar algo que necesita. ¿Ayer abrieron también? No, ayer no, abrimos hoy con personal reducido, pero anda gente, andan paseando, mirando, preguntando al menos. ¿La mayoría coincide en que no se puede estirar tanto el frío largo? No, realmente como está la realidad, hay que trabajar lo más que se pueda, no a lo menos. En realidad no es un riesgo, o sea, es continuidad de trabajo. Lo nuestro ha sido siempre tratar de estar, estar lo que se pueda, y bueno, hacemos eso, sabemos vivir del trabajo. Hoy hacemos horario de sábado, un poquito reducido, de 9 a 12.30 y por la tarde de 17 a 20.30. Sí, abriendo y bueno, poniéndole un poco de onda. Por suerte, bueno, abrieron varios comerciantes y se pudo vender. O sea, eso está bueno y la gente descansada, con buena onda. Más que nada es para aprovechar, porque siempre viene gente y bueno, la recibimos y podemos venderle algo, siempre con buenas intenciones, digamos, con buena energía, porque la gente que viene de afuera siempre viene con buena onda. ¿Dicen que hay buena capacidad hotelera? ¿Viste movimiento de turistas? Tenía entendido que sí, que había bastante. Y generalmente, o habitualmente, siempre vienen para acá y después, qué sé yo, o sea, se van alguna terma o algo, pero sí hubo un movimiento hubo. Bien, ayer menos. Ayer sí hubo un poquito menos, también la tormenta jugó en contra y bueno, eso siempre aplaca un poco. Gracias. 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 Gracias.